Ahora, Señor, que te contemplo en el Santo Sacramento del Altar, tus palabras se hacen presentes, lo que tú nos viniste a enseñar. Tu Señor eres pan de la vida, el que viene a ti no tendrá hambre. Tu Señor eres la resurrección y el que coma de tu cuerpo y beba de tu sangre tendrá vida eterna. Contemplándote a ti crece mi anhelo de poderme alimentar de ti. Y en el Santo Sacrificio Eucarístico a tu mesa poderme yo sentar. Y recibirte Jesús Eucaristía y recibir tu vida eterna en mí. Y renovarme por la gracia de tu cuerpo y que tu sangre me venga a transformar. Contemplándote a ti crece mi anhelo de poderme alimentar. Y alimentar de ti. Y en el Santo Sacrificio Eucarístico a tu mesa poderme yo sentar. Y recibirte Jesús Eucaristía y recibir tu vida eterna en mí. Y renovarme por la gracia de tu cuerpo y que tu sangre me venga a transformar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!